Hola y bienvenido al siguiente vídeo. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con los enlaces Ancla. Más que nada es para que tú veas cómo funciona. Bien, para programar un enlace Ancla, en este caso, primero necesitamos programar el Ancla. ¿Qué es un Ancla? Es delimitar una sección de tu documento, en este caso de tu sitio, de tu página, perdón, porque sitios son varias páginas, de tu página web, para así después poder ir de una sección a otra. ¿Cómo programamos esto? Bueno, lo programamos con ayuda de la etiqueta A, nombre, y le ponemos un nombre a esa sección. El nombre tú se lo puedes definir, el nombre que tú quieras, arriba, inicio, índex, esta es la mejor sección, con el nombre que tú quieras, ¿de acuerdo? No tengo ningún problema con eso. Bien, obvio, que no sean groserías y ya saben, siempre, ¿no? Después cerramos nuestra Ancla. Bien, para esto, para explicarte mejor cómo funciona, porque ya lo vimos en el salón y sé que quedaron algunas dudas, porque no es lo mismo verlo en el celular. Para los chicos que lo hicieron con el celular, pues ellos ya le comprendieron bien, pero para aquellos de la libreta, pues sí lo están lidiando un poco. Les recomiendo a aquellos de las libretas que si tienen espacio en su memoria, descarguen el AddWrite, por favor, y es para celular. Y para aquellos que no tienen espacio porque prefieren los memes, pues bueno, seguiremos usando la imaginación. Pero sí les recomiendo que mejor descarguen el AddWrite, porque así se evitan ese tipo de cosas, ¿no? Y más que nada la rapidez para programar. Bien, pues vamos a elaborar un archivo HTML llamado Ancla, con la estructura básica de un archivo HTML 5, ¿no? En este caso, ¿qué voy a calificar de clase virtual? Pues en este caso que tengas escrito este ejercicio, Más aparte, coloques una imagen que voy a subir con esta clase virtual sobre cómo queda el resultado de nuestro site. Bien, vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro archivo Ancla, ya lo tengo abierto, tiene la estructura básica y vamos a comenzar a programar. En este caso voy a poner una etiqueta H1 que diga, voy a buscar información de alguien. Bien, en este caso busqué información de Marie Curie, para no equivocarme con el nombre y todas esas cosas. Voy a copiar aquí su nombre. Odio tener tantas ventanas abiertas. La verdad no sé ustedes, pero yo lo detesto. Detesto tener tantas ventanas abiertas y más que nada creo que se marean ustedes. Bien, voy a cerrar mi H1. Voy a cerrar aquí. Y lo que voy a hacer aquí es poner una alineación centrada para que se vea mejor. Bien, después de eso, alguien me decía que mi teclado escuchaba cluk, 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 cluk. Si alguien es fan de ver los streams y ese tipo de cosas de videojuegos, hay teclados especiales que están hechos para que se escuche así la teclita. Bien, después de esto voy a poner un VR para que no se vea tan pegado. Ojo, recuerda que la etiqueta H1 hace un brinco al resto de la etiqueta. Pero yo quiero que haya un poquito más de espacio, que exista ese espacio. Bien, después de eso voy a poner lo que es una etiqueta H4. Y voy a poner, cuando se cierre aquí, voy a poner introducción. Voy a cerrar mi H4. No la voy a centrar, la voy a dejar así. Después de eso voy a tener mi etiqueta P. Voy a copiar esto. Tengo muchos problemas con mi teclado, lo lamento. Voy a poner la eliminación justificada. Y después voy a poner texto. ¿Qué texto voy a poner? En este caso, sí se va a ver horrible. Las personas que programan, obviamente me van a odiar. Pero voy a copiar todo, todo este texto. Hasta donde dice, matemáticas un año después. Lo siento, personas que son fanáticas de la programación. Les he fallado, pero necesito que mi documento tenga muchísimo texto y muchísima información. Bien, ya después de esto voy a ver el resultado. Cómo se está presentando ahora sin el navegador. Sí, ya sé. Maestra, ¿para qué cerró la ventana? Lo lamento. Vamos a ver qué abra, qué abra. Y aquí está, ancla. Vamos a abrirlo con el navegador. Está el resultado, todo, todo, todo el texto. En este caso ya lo tengo justificado. Bien, me dice que tengo que indicar las secciones de mi documento HTML. En este caso, esta sección se va a llamar introducción o inicio, si quieres. No lo sé. Vamos a ver, vamos a poner una etiqueta A, el name, para indicar que aquí ya empieza nuestra ancla. Y vamos a ponerle inicio. Ojo, tú determinas el nombre. Nuevamente, tú determinas el nombre. Y fíjate también cómo lo escribes. Si le pones sección arriba, cuando hagamos el enlace, debe decir enlace sección arriba. ¿De acuerdo? O sea, tal cual lo escribiste aquí. Y así quieres ir, así tienes que escribirlo. Bien, lo siguiente en este caso, vamos a lo último, al cierre de la P. Voy a dar enter para que el head y el body aparezcan más abajo. Ojo, aquí sale el head y body. Solo que creo que los tapa un logotipo o algo así. No me he puesto a visualizar muy bien mis vídeos. Bien, voy a poner un br, diagonal, y ahí cierro mi br. Después de eso, voy a abrir una etiqueta de H4, nuevamente, que va a llamarse fotografías. En este caso, cierro el H4. Cierro. Voy a poner una etiqueta de imagen, un IMG con un SRC, que me lleva a la carpeta de imágenes. Y diagonal. En la carpeta de imágenes, ustedes debieron haber ya descargado dos imágenes. La primera es curi, y la segunda es curi2. Son jpg, sin la e, obviamente. Aquí incluso lo marca jpg. Ustedes lo guardaron con algún nombre. No sé si le modificaron el tipo de archivo. Espero que no, porque no tienen por qué. Pero voy a utilizar la primera. Que en este caso, la primera es esta imagen. Punto jpg. Perdón que vaya tan rápido, pero en verdad el tiempo lo tengo muy medido. Ahora, voy a utilizar nuevamente la etiqueta de imagen para colocar mi segunda imagen. Mi segunda imagen yo la tengo que guardar como curi2, que es esta. Y voy a guardar. Vamos a dar F5. Y si te das cuenta, en este caso, las imágenes salen una abajo del otro. Porque, pues, en este caso, las imágenes son grandes. Pero, si fueran pequeñas no pasaría esto. Saldría una y luego la otra. Entonces aquí, voy a poner un br, para decir que sí tiene que brincar. Voy a dar F5. Y hace el brinco automáticamente. Nuevamente, salen abajo, porque son grandes. Si las hacemos más pequeñas, vas a ver que salen en una misma línea. Bien, las voy a dejar así. Y con eso terminarían esta sección. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que marcar la siguiente ancla. Tengo que marcar cómo se va a llamar esta sección. Y en este caso, yo le voy a poner, vamos a poner la A, un name, que se llame Fotografías. Bien, voy a, mi etiqueta A. Voy a cerrar la etiqueta A. No tiene hipervínculo. No tiene texto disparador. Así lo vamos a dejar. Bien, entonces ya tengo que esta sección es la sección de Fotografías. Y esta sección de arriba es la sección de, en este caso, le pusimos Inicio. Bien. Ahora me vas a decir, Maestra, pero, ¿para qué el ancla? O sea, yo no lo entiendo. Aquí lo veo igual. Bien, vamos a esa parte. Voy a tomar ese BR que programé y voy a ponerlo una vez más. Ya tengo 2, 3, 4, 5. Tengo 5 BRs. Esos 5 BRs los voy a copiar y abajo voy a pegarlos otra vez. Ya tengo 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 veces esos BR. Doy Enter. Y como puedes ver, ya aparece hasta la parte de abajo. O sea, imagínate todo lo que el usuario tiene que recorrer para volver a subir, para volver a bajar. Es muy tedioso, ¿no? Para eso son las A en clase. Ahora, vamos a hacer el enlace. El enlace, ¿de acuerdo? Bien. Para eso voy a utilizar, como ya lo habíamos visto en clase, la etiqueta A con un HREF. Y la diferencia con los enlaces anteriores es que este tipo de enlaces, en este caso, lo que tienen es que presentan lo que es el signo numeral, hashtag, almohadilla, no sé. Le tienen muchos nombres a este símbolo. Entonces, aquí voy a poner el nombre del ancla a la que me voy a dirigir. Es decir, a la sección que me voy a dirigir. Esta sección se llama fotografías. Fotografías. Entonces, aquí voy a indicar el nombre de la sección a la que quiero ir. Es decir, ¿a dónde quieres ir? ¿A qué sección quieres que me vaya? Voy a poner bajo. ¿De acuerdo? Porque es la sección baja, ¿no? O sea, o final. Y voy a poner ir a sección baja. Por ejemplo, ¿no? Diagonal. Voy a guardar. F5. Y no funciona. Pero maestra, ¿por qué no funciona? No funciona. Porque aquí dice que voy a ir a la sección que se llama bajo. Y yo no tengo ninguna sección o ancla que se llame bajo. Tengo una que se llama fotografías. Pero ninguna que se llame sección media, sección baja, sección arriba, ir arriba. No. Solo voy a ir a las secciones como las haya nombrado. Y en este caso, como yo la nombré, es diferente. Nuevamente, borro. Y dice, Ah, hipervínculo de referencia. ¿A dónde quieres ir? Quiero ir a la sección fotografías. Bien. Vamos a revisar. Guardamos. F5. Damos clic. Y ya estamos en la sección fotografías. Ya estamos aquí. Ya regresamos a la sección fotografías. Porque esta sección se llama fotografías. No se llama sección abajo. No se llama bajo. Se llama fotografías. Bien. Ya que está este enlace, lo que voy a hacer es hacer un enlace parecido aquí abajo. Bien. Aquí voy a colocar un br para evitar cualquier problema con mi etiqueta y que choque con ella. Voy a poner etiqueta A con href. Y aquí voy a poner inicio porque así se llamaba nuestra sección de arriba. Voy a cerrar aquí. Voy a poner ir a introducción. Es decir, aquí tú le puedes poner en el disparador lo que tú quieras ponerle. Ir a sección arriba, ir a sección inicio, regresar. O sea, lo que tú quieras ponerle. Ojo, inicio. Como lo escribí y como está escrito aquí. Aquí sí se hace la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Voy a programar unos br. Yo creo que voy a tomar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, siete br. ¿Por qué? Después de esto, porque como estoy grabando, creo que aquí aparece un logotipo del programa que uso para grabar y no se va a ver bien el código. Bien, vamos a ver el resultado de cómo se observa esto. y aquí aparece mi hipervínculo. Yo lo hice aquí porque creo que acá aparece un logo. Bien, ir a introducción y si te das cuenta no funciona y no va a funcionar porque inicio va con mayúscula, no va con inúscula. Por eso, les comento. Cuando me dicen, maestra, es que lo tengo todo, el código todo está bien, todo lo tengo bien escrito y no jala. Si está bien escrito, si todo lo tienes bien, tiene que funcionar. ¿No crees? Bien, ya regresando con nuestro código guardo, actualizo, doy clic y ahora sí ya me lleva a la sección de introducción. Bien, esto era lo que te quería mostrar con respecto a lo que son los enlaces ancla. Aquí está el ancla, aquí está un enlace, aquí está la sección baja, fotografías, regreso, aquí está introducción, me lleva a la parte de arriba. En este caso, así es como funcionan las anclas. Pues, ¿cuántas anclas puedes poner? Las que tú quieras, las que tú necesites, las que tú, tu trabajo requiera. Bien, espero que te haya servido esto, voy a juntar la imagen para que tú la descargues. Recuerda copiar de qué trata el ejercicio y eso sería todo por este video. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.